Hola, ¿qué tal? Soy Stuart de Arcanos.com Basta ya de intentos fallidos. ¿De qué te hablo? Sagitario, amor, solteros, aquellos que están solos, buscando pareja. Yo sé que uno no puede evitar que a veces las cosas no funcionen o que se encuentre uno con la persona incorrecta, no la más adecuada y no pase nada. Ya está, uno no lo puede evitar, eso está claro. Pero lo que sí puede evitarse es seguir insistiendo con cierto tipo de personas con quienes de antemano ya se sabe que nada ocurrirá o en todo caso nada como lo que tú quieres. Entonces hay que redirigir el esfuerzo para lo cual un cambio de entorno sería realmente propicio. Si te decides a dar este paso y te liberas de todo el esquema anterior con el que has manejado tus intentos de conquista, no sabes el tremendo triunfo que puede venir para ti. Pero claro, esto exigirá un cambio profundo, una preparación adecuada. ¿Quién sabe? Yo no descartaría incluso algún tipo de asesoramiento, de consultoría. Oye, para todo hay método últimamente. En todo caso, dependiendo de ti, habrá un cambio importante. Osvaldo Pérez, ya conocido, muchísimas gracias desde Miami. Volvió a su clásica manera de escribir el nombre de la ciudad. Ofelia González, buenos días. Desde antes de pandemia, Bogotá, Colombia. Muchas gracias, Ofelia. Y Doya Platón González, gracias, Estuar. Desde Musquis, Vizcaya, España. Tus lecturas me ayudan mucho. Bendiciones infinitas. Muchas gracias a ti por tus lindas palabras. ¡Celebro ser de ayuda! Carmen Moreno, muy acertado. Soy de Libra, Argentina. Muchas gracias, Carmen. Muchísimas gracias. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial, según Google, es la de Arcanos.com. Ingresa a Arcanos.com. Pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero.